... Estamos aquí en la zona de Villa de Nahueve, como podemos ver... ...allí está bajando el río con mucho caudal de agua... ...vemos la cancha de césped sintética, bueno, ha caído muchísima agua... ...y vemos uno de los costados donde ha estado afectado ese sector... ...por ahora la ruta provincial número 43 que une lo que es Andacoyo con las ovejas... ...está transitable con precaución, allí en la zona de Negrete... ...aquí podemos ver la gran cantidad de agua que ha caído en el departamento Minas... ...y es otro de los ríos que muestra su gran caudal de agua.